¡Suscríbete! 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 Sí. Este amor no va a terminar, si el amor no es natural No hay que empujarnos ni forzarnos, por ser, para que caes Tanto tiempo perdido, tanta decisión, tanta novia Tanta fascinación, siones, visiones, excesos de importación ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!